En México, la atención política se ha enfocado principalmente en la elección presidencial. Sin embargo, lo que está en juego en el país no solo es la elección del Ejecutivo Federal, sino también la renovación de nueve gubernaturas, el Congreso de la Unión, presidentes municipales, síndicos y regidores, así como al menos 1.098 diputaciones locales. Las elecciones de diputados locales, además de la renovación del Congreso de la Unión, tienen una importancia trascendental en el contexto del denominado Plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que a nivel estatal, lograr mayorías en los congresos locales de las 32 entidades federativas es crucial, ya que la modificación de la Constitución requiere el respaldo no solo del legislativo federal, sino también de al menos 17 de las legislaturas estatales. Actualmente, al menos 22 congresos y gubernaturas están alineados con el partido Morena. Si se suman los casos de San Luis Potosí y Morelos, gobernados por partidos aliados al oficialismo, la cifra alcanza 24. Sin embargo, la incertidumbre persiste, ya que aún están en juego nueve gubernaturas, con sus respectivos congresos locales. La retención y ganancia de estos son cruciales para Morena, ya que impactarán directamente en la capacidad de llevar a cabo cambios constitucionales. El artículo 135 constitucional establece un proceso mixto para la aprobación de reformas constitucionales, requiriendo mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso de la Unión y la aprobación de al menos 17 de las 32 legislaturas estatales. Este último requisito coloca el foco directamente en las elecciones locales, ya que la composición de los congresos estatales será clave para el éxito o fracaso del Plan C, de acuerdo con los analistas consultados por Sin Embargo. Efectivamente, a nivel estatal es muy importante la elección, en el sentido de que si se tiene una mayoría de congresos, esto es 17 de los 32 de las entidades federativas, que permite los cambios constitucionales una vez que hayan pasado a través de las cámaras del Congreso de la Unión. ¿A qué me refiero? El artículo 135 constitucional establece un procedimiento mixto para la aprobación de reformas constitucionales, esto es, tener mayoría calificada en Cámara de Diputados, en Cámara de Senadores y posteriormente la aprobación de al menos 17 de las 32 legislaturas de los estados. Es por eso que es tan importante también la elección a nivel de Congreso local, porque esto determinará la procedencia o no, la viabilidad o no, del denominado Plan C del presidente López Obrador. En ello coincidió el analista legislativo Sergio Bárcena, del Buró Legislativo, quien además consideró que debido al comportamiento, la composición actual de los congresos locales y el conocimiento que ha tenido el partido Guinda, es muy probable que Morena alcance la mayoría absoluta en al menos la mitad de los congresos locales. El Plan C tiene, por cómo se ven los datos y por cómo se percibe, el crecimiento de Morena. El crecimiento de Morena ha sido más observable a nivel local que a nivel federal, número uno. Número dos, eso significa que el Plan C está mucho más enfocado en tener las mayorías en los congresos locales, para que en caso de que se logre una negociación de una reforma constitucional federal, no sea detenida en los congresos locales. Y eso sí lo veo muy probable. Es decir, yo sí veo muy probable que al menos la mitad de los congresos locales, por como están ahorita electos, y por como han crecido Morena, creo que lo más probable es que al menos en la mitad de los congresos locales, altamente probable, al menos en la mitad de los congresos locales, Morena tenga una mayoría calificada. A nivel nacional, hay al menos 1.113 diputaciones locales, de los cuales 1.098 se renovarán en este 2024. Se trata de 1.088 diputaciones vigentes en 31 estados, sin contar Coahuila que este año no tendrá elección de congreso local, más 10 curules que tendrá el legislativo de Yucatán, porque en agosto de 2022, el Congreso de esa entidad aprobó la reforma, presentada por la fracción minoritaria del PRI, para aumentar de 25 a 35 legisladores. Actualmente, de los 1.188 diputados locales en funciones, Morena destaca como la fuerza dominante con 416 legisladores, representando el 38.23% del total. Le sigue el Partido Acción Nacional con 199, el Partido Revolucionario Institucional con 199, Movimiento Ciudadano con 64, el Partido Verde con 62, el PT con 61, y el Partido de la Revolución Democrática con 44. ¡Gracias!